Veamos este impresionante vídeo donde aparece una nave nodriza en el sistema solar. Un físico de Harvard y un funcionario del Pentágono, Sean Kirkpatrick, abren otra vez la polémica en el borrador de un nuevo estudio. Allí sostienen que una enorme nave nodriza alienígena acecha en los confines del sistema solar, enviando pequeñas sondas exploratorias hacia la Tierra y otros planetas cercanos. Según el telescopio James Webb, al analizar las imágenes descubren una nave gigante alienígena en nuestro sistema solar. Música 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 Música